High class danza al ritmo del boom bap, chas y el panorama se derrumba No hay cash pero descorchamos champán, pan para los pobres, mugre para la alta sociedad Quieren pagar California a precios de exterior, no entienden mi rima, estoy a un nivel superior Sonábamos duros sin estar por la labor, ahora ya he abierto el cajón, voy a escupir lo que siento Si chupas de mis venas el horror, te vuelves otra adicta a mis problemas, al dolor Fuck ups, quema ese contenedor, entro a la escena planeando como un cóndor Vivo cada día como dije que lo haría, SNK, ketamina cristalina La cosa está jodida, maldigo las circunstancias, hay que pillar a media puesto el ritmo no me sacia Soy de tener fajos antes de pegarse, mi gang es para comer aparte, me la suda YouTube y lo que pueda darme Solo quiero reventar el bafle, que algún loco quiera escucharme, sufra la ira de este mal indomable He bufado queta y me falta el aire, la coca me duerme y el spin me arde Me dan taquicardia los calmantes, más peligrosos obvio compadre, se me cruzan los cables Arde Troye por mi polla esta misma tarde, me despierto y siento el calambre Mi mente pide droga y mis manos sangre, los demonios susurran al acostarme Me meto dos cartón y buen viaje Vienen a pillarme el estudio doble jornada, SNK hasta pa'l fin de semana Llegaré al infierno antes de que me salgan canas, no tengo colegas, tengo socios camaradas Junkies piden plata pa' reventar la más plata, rappers de tercera casta, pegados con letras nefastas Si la cresta de mi compadre te molesta, la SNK no es pa' ti, te vas con la cabeza abierta De corcho el hambruco con la crew, street view, todo pinta gris Todos mis temas van en forma de catarsis, look at me, nadie suena así Le saco el doble a lo que invertí, keep it real, ponte una pa' mi Somos tipo bravos y no pregúntale a Lemi, según mi viejo soy rapero desde que nací Cada vez más ausente de mi vida, persigo abismos de calaveras A tu vera no volví a ser el mismo, voy a la deriva con latas de estrella La flor más bella, se quedó mustia, la angustia en mi piel hace mella Yo no dejo huella, dejo mancha, se atasca el trincha en un día de mierda No puedo dormir, pero ya no quiero, si descanso siento que no despierto Ándate con ojo, dijo un tuerto, consumo y asumo que acabaré muerto No ladro pero muerdo, escupa el picoleto, no llevo fusca, me protege los cuervos Una bola de cinco, vuela en un momento, no tengo tiempo pa' echarte de menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!